Muy bien, es una experiencia súper bonita, lo todo para los niños y para nosotros también, de ver niños con toda la ilusión del mundo y nosotros hemos intentado devolvérsela y hemos estado muy a gusto. Pues de lujo, la verdad, que al final, bueno, venimos aquí, nosotros nos hace ilusión y también ver toda la ilusión de los niños al final nos ayuda mucho y bueno, vemos un poco, sentimos un poco más el cariño de la gente, de nuestra gente sobre todo, entonces estamos muy contentos. Sí, porque la verdad es que llevamos tiempo sin venir a un colegio así y la verdad es que vi mucha ilusión y me alegró mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!